El año pasado no tuvimos mayores inconvenientes con las familias, siempre se pude hacer dueño, digamos, de ese sector de Tunalito. De hecho, ayer yo estuve hablando con una también de las familias que también está cerca de ahí, hasta la tranca por lo menos. Ellos siempre dicen que han respetado el camino. De hecho, sus abuelos de ellos ya subían por ese sendero o camino de herradura hasta Punta Corral, entonces ellos van a respetar. Hoy día yo me reúno con el abogado que, bueno, al que se le hizo esa nota y que estarían por cerrar la otra parte que es de la tranca para arriba y nosotros con el abogado nuestro del municipio, digamos, y vamos a ver que se respete el camino de herradura que ya viene de los abuelos, digamos, y que se sube, no solo por esta ocasión, por la subida de la Virgen, sino que las familias que viven para arriba también suben por ese lugar, entonces que se respete y ver también qué papeles tienen. Perfecto. Bueno, nosotros el año pasado, como les digo, no tuvimos inconvenientes y hace dos o tres años hubo un inconveniente, bueno, se había actuado ahí, creo que el comisionado en ese momento, con la policía y, bueno, si llegó el acuerdo, si iba pasando a la gente, porque en ese tiempo no estaban todavía los papeles. Ahora queremos ver qué tipo de papeles hay y, bueno, que son veraces y, bueno, nosotros si es que llegaría a verlo, llegar a ese acuerdo, porque va a pasar el final lo mismo que pasó con el 07 Colores en su momento, de que había alambrado, se alambró un sector más adelante de lo que no era, entonces no queremos que pase lo mismo, digamos, y, bueno, ver qué dice el abogado en la otra parte y llegar a un acuerdo que sea lo mejor posible, porque también es algo movido por la fe y no es algo movido por lo comercial, entonces también tendrían que ser respetuosos de eso. Los arreglos los estamos haciendo esta semana, la gente del SAME también ya estaba subiendo esta semana también para ver el lugar de las bases y demás, y se va a seguir, digamos, como les digo, y con la gente que estábamos hablando, los lugareños, ese camino viene desde muchísimos años y ya de los abuelos, entonces vamos a seguir, digamos, respetando y ayudando a respetar el camino de atradura que ya había marcado. Gracias.